Bueno, finalmente ya tenemos dos cámaras iguales para poder realizar vídeos con dos tomas y que la calidad de imagen se parezca. Y esto es el resultado de grabar con dos cámaras, así a la valiente, sin prepararlo demasiado, pero para celebrar que finalmente ha llegado la cámara. ¿Qué os parece? Mejor que antes, ¿no? Espero que sí. Un saludo y hasta pronto.